Digamos, la determinación de Cristina, porque fue la determinación de Cristina, es que Alberto Fernández sea el candidato, indica la necesidad de parar esto, es una etapa que necesariamente será una etapa transicional, que de ninguna manera implica la homogeneidad, mucho menos en este momento que nosotros, de lo que vendría si nosotros ganamos las elecciones, que por supuesto hay que militar las elecciones para poder emprender una etapa de reconstitución de la posibilidad de un proyecto de profundización, que no es el que tiene, desde mi punto de vista, la impronta que tiene la designación de Alberto Fernández como candidato. La impronta que tiene la designación de Alberto Fernández como candidato es la impronta de conformar un enfrente antienero liberal que frene esto y que en la región en este momento es muy importante. Yo creo que la idea del retroceso de la región, etc., esta posibilidad de ganar lo frena y esto crea muchas condiciones para emprender un proyecto posterior, porque yo, cuando Alberto dice que no hay que modificar la ley de servicios de comunicación edificio, va a hablar del tema de oportunidad política. Yo creo que hay que modificar lo que va a ser muy difícil gobernar con esa idea. Y creo que tenemos la carta número 2, en carta abierta, que se refiere a ese tipo de proceso. Y la verdad que, decir la verdad también es decir que hay un proceso que tuvo el peñarismo de decisionistas que se expresa en la definición última respecto a la táctica electoral, en donde Cristina tuvo un papel decisivo en eso. Me parece que esas son todas cuestiones que en este marco corresponde discutirlas y exteriorizarlas para poder construir una vocación común desde una mirada que pretendiendo ser una mirada de profundización, de emancipación, de todo eso, hoy tiene una consideración transicional en la posibilidad de derrotar al neoliberalismo en la Argentina y evitar que Argentina se convierta en un lugar que sea la base de lanzamiento de la política de la reacción norteamericana en el continente como una política regional que apunte a la reacción mundial. Esto me parece que es el objeto de un gobierno que viene y también el objeto de un gobierno que viene es defender lo que Argentina tiene como estructurado y que está planteado ahí en el documento, organizaciones sociales, organizaciones sindicales de resistencia al neoliberalismo. Pero fundamentalmente, y esto me parece que es así, hay que ver que si gana el gobierno en la próxima elección, la condición de la dependencia financiera que se ha establecido no va a detenerse en la cuestión de las exigencias de política económica y de reformas estructurales del sistema económico. El objetivo central es el alineamiento de Argentina en la política agresiva, que es la construcción del PROSUR, para evitar y cerrar el paso a cualquier proceso democrático real en Latinoamérica. Porque lo que está construyendo es una formalización republicana a la cual hay que empezar a cuestionar su carácter democrático, porque hay una opacidad que la disfraza de tal, porque lo que está en discusión es la cuestión de la democracia, es la cuestión de la ciudadanía, es toda esta cuestión, algunas categorías que vienen de la Revolución Francesa que habría que tenerlas presentes y reconformarlas en el marco de las generalidades actuales. Pero el problema es un problema muy serio. Trump acá no puso la plata para que Argentina haga una reforma previsional. Trump, el objetivo del complejo gobernante de la derecha norteamericana, no tiene solo el objetivo de que algunos financiistas hagan negocios con la reforma previsional o que los empresarios ganen más con la flexibilización laboral. No, tiene el objetivo, como dijo en su discurso cuando dijo, que no queremos más socialismo en América Latina, vamos por Venezuela, vamos por Cuba, vamos por Nicaragua, vamos por todo en América Latina. Y acá pusieron plata, evidentemente, para sostener el gobierno de Macri, porque Macri está dispuesto, como lo hizo, a liquidar, a irse de Luna Sur, a fundar el ProSur, hay una ley de la derecha latinoamericana que tiene aparte lugares, en lugares están con la oferta, pero en otros lugares están con políticas militares concretas. O sea, en Colombia no es el laufer, en Colombia es el ejército colombiano, que es un ejército brutal, represivo, etc., actuando de manera directa. Y en el resto del continente está la idea de las guardias nacionales, de los objetivos únicos de las fuerzas represivas, etc. O sea, esto no es simplemente reforma previsional, hambre, reforma laboral, descenso de los salarios, mejores condiciones para los empresarios. No, es la garantía militar para que el neoliberalismo y sus sectores que han progresado con esto, permanezcan en una condición de suficiente hegemonía para que no sea amenazado. De alguna manera es una revancha, no solamente en la Argentina, sino en el continente, frente a las opciones de liberación o de construcción de la patria grande con la autonomía que hubo. Ese es el valor que tiene la construcción de la campaña electoral pensada desde Carta Abierta. Esta campaña electoral pensada desde Carta Abierta y pensada con esta táctica de Cristina es poner una barrera, decir hasta aquí, mejorar algunas condiciones sociales en la Argentina y construir un contrato social que haga posible una política de largo plazo en donde predomine la hegemonía de un concepto que uno puede ponerle la palabra de emancipación, aunque eso todavía está vivo, inclusive en las discusiones que uno puede llegar a tener con Cristina, porque no hay emancipación dirigida por una burguesía seria, hay emancipación dirigida por los sectores populares. Esto es así. Esa es una discusión pendiente ahí con la propia Cristina. Pero indudablemente el liderazgo de la política hoy en Argentina para tener una posición enérgica en el mundo actual y en el continente actual y en la Argentina actual es Cristina Kirchner y eso no es un tema menor, es un tema mayor. Por eso me parece muy bien haber empezado en el texto con el liderazgo de Cristina y me parece muy bien que tal vez sea una condición de este momento que se puedan abrir estos debates, inclusive con ella misma, en el sentido de la dirección última del proyecto. Lo peor que pudiéramos hacer es ocultar los debates entre nosotros.